Yo creo que igual nunca vamos a entender el amor en su totalidad. Yo llegué a Dios porque, literalmente, te lo cuento, es porque le estaba reprochando de que sentía que no estaba. Yo decía, loco, yo creo en vos, ¿qué onda? Siempre va a ser más fácil de que le caigas mal a alguien que le caigas bien. ¿Ahora se puede decir que sos streamer? Ahora sí, por así decir, porque me falta mucho, pero siempre me gustó ser todo. Todo lo que pueda hacer, lo quiero hacer. Entonces, nada, básicamente es más ser streamer porque, no sé, porque me da la facilidad de poder hacerlo y por ahí tengo un poco el carisma como para soltarme y no me cuesta. Como para aprovechar eso. Contale a quien no sabe qué es un streamer, ¿qué es? Ok, un streamer es alguien, básicamente, que prende la cámara y, bueno, nada, podés ser gamer, que es jugar a juegos en tu computadora o podés simplemente charlar con la gente que te sigue, que eso es lo que hago yo. Yo intento jugar, pero no me sale para nada. Pero básicamente es eso, es como pasar tiempo desde la computadora con la gente que te sigue. ¿Cuántas horas puede durar un stream, una transmisión en vivo? La que quieras, en realidad. O sea, literalmente no tenés horario, salvo que, bueno, nada, te tengas que ir a hacer otra cosa, pero si querés hacerlo durante todo tu tiempo libre, lo podés hacer. ¿Y lo máximo que hiciste, te acordás, por ejemplo? Yo lo máximo que hice fue estar 24 horas despierta con mi novio, pero íbamos cambiando de canal, pero estábamos los dos. Los dos ahí en vivo, 24 horas. Sí, 24 horas. Nos pusimos un día y dijimos, ok, lo vamos a hacer juntos. Pero porque me daba miedo hacerlo sola en mi canal. Entonces medio como que le dije, che, lo repartamos, hago seis, dos, seis y así. Claro, sigan como turnando esta cuestión. Pero sí estábamos los dos despiertos juntos. Y el miedo era por este tema de no captar la atención tanto tiempo. Claro, el miedo fue más, tipo, si estoy yo sola, capaz la gente se aburre, ¿entendés? Entonces estaba con mi novia, era como que, bueno, lo hacemos un toque más llevadero. ¿Hay algún momento en que hay un filtro en que tenés o te medís un poco en lo que decís, sabiendo que les llega a tanta gente? Claro, y sí, me mido más cuando por ahí no tengo un buen día, como que tengo que realmente analizar si es mejor para mí prender o no. Por ahí cuando estoy en un proceso yo sola que sé que no me puedo, la gente que está del otro lado no me puede ayudar, prefiero pasarlo primero y después comentarlo con la gente. Pero no prender en un estado de ánimo que por ahí puedo contagiarlo. Entonces la idea es como elegir uno qué quiere transmitir, ¿no? No tanto el, bueno, voy a hacer de cuenta que estoy bien, sino de última, ok, primero me tomo mi tiempo, estoy ahí y después de ahí. Ese es como mi único filtro que es el más importante, creo yo, en todo. ¿En algún momento te pasó esto de conectarte no estando tan bien vos y no te gustó lo que mostraste? Sí, cuando falleció mi perrita, mi anterior perrita, prendí, hoy me voy a poner a llorar, podés llorar tranquila, es entendible. Sí, no, prendí ese mismo día, pero al mismo tiempo me hizo muy bien estar con la gente. Entonces, pero porque me di cuenta que yo no podía cambiar la situación. Si era algo al revés, que era de que me sobrepasaba a mí, bueno, lo voy. Pero por un error mío, por lo que sea que estaba mal, ahí es cuando decían aprender. Pero cuando la situación no es tan linda, por ahí es como, me brindo a que también ustedes me hagan bien, es como un poco de eso. Y ahí como te ayudan con algunas cosas que te escriben, tirándote buena onda. Sí, siempre te, sí, desde tirándote buena onda o desde simplemente despejarte y llevándote fuera de ese tema. O sea, te hablan por ahí, sí, obviamente entiendo, esa vez preguntaban mucho qué me había pasado todo y era como, ok, no voy a estar explicándolo. No, no quiero hablar del tema. No, no quiero hablar del tema. Pero me acuerdo que ese día había puesto en el título que no me preguntaran sobre eso, que simplemente prendía para estar con la gente. Ok, contaste, digamos, lo que había pasado, pero no querías meterte más en el tema. Claro, entonces medio como que también te ayudan en eso. O no sé, justamente te hacen ver videos que te ponen contenta o te dicen tú li baila, que eso es lo que te hace bien. Entonces, es como esa compañía y el no sentirte sola. Por lo que me contás, bueno, hay un montón de gente que te tira buena onda, que está siempre, que quiere saber lo que haces, todo. Pero imagino que también, como en todas las redes sociales, también está esa porción de la gente que no le copa tanto lo que haces o que no tiene una palabra buena. Claro. ¿Cómo lo manejás? La verdad es que yo creo que es un proceso que al ser humano en sí ya le cuesta pasar desde que no sos una persona conocida y te comentan una cosa mala en una foto y ya te la guardaste acá y no se te fue más. Todo el día pensando en eso. Claro, todo el día pensando en eso. Y decís, ¿cómo me puso eso? Yo creo que eso nos pasa a todos. Simplemente cuando uno por ahí es un poco más conocible y le llevan más mensajes, es un proceso que vivís todo el tiempo que se renueva, ¿no? Por ahí cuando yo no era tan conocida me llegaba un mensaje de, no sé, ay, tu bailes es muy fácil. Yo decía, ay, me recostó, ¿entendés? ¿Y respondías o no? No, nunca respondí. Salvo de que realmente crea que es necesario responder, pero porque ya, no sé, me esté perjudicando en cuanto a mi persona o a mi imagen. Pero si no, no respondo porque es como darle el lugar a eso. Pero sí es un proceso que estoy viendo todos los días. Capaz se te hace un poco más llevadero porque es como que te vas acostumbrando, pero no significa que te deje doler. ¿Alguna vez te pasó así algún comentario, alguna cosa que te hayan dicho que te dolió en serio, que la pasaste mal? Sí, sí me la pasé mal, pero hoy en día, gracias a Dios, no me acuerdo específicamente qué fue, así que creo que está full sanado. Claro, ya pasó y ya está. Claro, pero me quedó eso en la cabeza que siempre va a ser más fácil de que le caigas mal a alguien, que le caigas bien. Entonces, está bueno el mensaje también para, bueno, porque todo el mundo ahora usa redes sociales, también los más jóvenes. La media del pijama. Está perfecta. Yo sacándomela como digo, es la media negra que me puse para cosas. No, tú lees la media amarilla. Bueno, pero está ahí, no importa, la escondemos. No, te decía que es un buen mensaje también para la cantidad de jóvenes que están en redes sociales y que obviamente también les debe importar esta cuestión de lo que les comentan y demás, como no darle tanta importancia, ¿no? ¿Qué mensaje tenés para dejarles? Y... Fue, respuestas. Y sí, pero sos alguien que tiene muchos seguidores y está bueno también lo que podés contar. O sea, yo creo que como que nunca hay que olvidarse que donde uno está parado es donde la gente te puso, ¿no? Entonces, si yo hoy en día tengo bastantes seguidores, es gracias a que hay mucha más gente que me banca de que la que no me banca. Y la que por ahí te critica es la que más te fanea porque es la que más te ve, simplemente que por ahí no sos vos el problema. Es el problema la otra persona que vaya a saber qué pasa con su vida. Entonces, por eso nunca me lo tomo personal, tampoco con la gente que me escribe eso. Es como capaz, nada, te sentías mal por lo que a mí me fue bien, por ejemplo. Y no te voy a culpar por eso. O sea, simplemente... Yo también a veces estuve del otro lado, ¿no? Como recordar eso. De que por ahí uno no lo elige y que somos unos seres muy sentimentales y que si nos sentimos mal lo tenemos que demostrar, ¿entendés? Hay que canalizarlo de alguna manera. Hay que canalizarlo de alguna forma. Entonces, nada, es eso. Es como recordar dónde estás y que por eso es por lo que te banca la gente. Entonces, como que no olvidarse y que no te transformen tampoco. ¿Y para vos qué es el amor? No sé. Yo creo que igual nunca vamos a entender el amor en su totalidad. Yo creo que las personas lo vamos a estar experimentando siempre porque creo que es algo... Es re compleja la palabra. Encima a mí me gusta entrarme en todas las preguntas. No, dale. Vamos. No, yo creo que es... Muchas cosas que por ahí uno tiene que trabajar como ser humano de que por ahí siempre pensamos en uno primero. Incluso en las peleas que uno puede tener con cualquiera, ya sea tu familia o tu pareja, o sea, lo que sea, como que siempre va a tirar como el egoísmo y el orgullo. Aunque no nos demos cuenta. Entonces, el amor es justamente lo que hace que te saques de foco vos. Y es más el cariño que... No tanto por ahí, ok, bueno, voy a dejar que me pasen por encima. Sino realmente ese amor que hace que uno se olvide de sí mismo, pero en el buen sentido. No sé si me puedo explicar bien. Sí. Así que creo que es... El amor es muy bondadoso. Tenés que ser muy bondadoso con el otro. Está buena. Está buena esa definición. Está bueno que te metiste en esa pregunta. Y contaste en una entrevista que conociste a Dios en 2018. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame un poco de eso. Fue súper lindo. Ahora lo digo lindo porque en realidad lo conocí, lamentablemente, sean inteligentes. Lo conocí cuando toqué fondo, sentimentalmente. Entonces, que por ahí para otros puede haber sido ay, tú le inserio, te pusiste mal por eso. Pero fue un proceso muy personal que me llevó a buscarlo a él antes que buscar otra cosa como salida. Porque era tan profundo el dolor que tenía que yo sabía que cualquier cosa material no lo iba a llenar. Tenía que ser algo que me sanara desde dentro. Y lo busqué más por... Siempre en mi familia estuvo, digamos, porque mis papás siempre fueron creyentes, pero nunca me impusieron de que tenía que creer tampoco. Entonces, siempre nos contaban lo que ellos pasaban para enseñarnos con el testimonio de vida, que es lo que uno por ahí se siente más identificado y no como una religión de ok, tiene que ser así o dice que es así. Sino te estoy contando lo mío personal y eso es lo que yo también intento transmitir. Porque hoy en día es algo que me levanto todos los días y sé que lo que tengo es gracias a eso. o a la gracia que él me da o que, no sé, estoy mal y él me hace que tenga fuerzas para poder seguir y todo eso. Entonces, es como que intento transmitirlo desde mi vivencia. No tanto desde, ok, Tuli es religiosa o cristiana o católica o lo que sea. Y ponele, ¿rezás? ¿Vas a la iglesia? ¿O es más una relación en tu día a día involucrarte o... Es un poco de ambas. Es un poco de ambas. Porque básicamente lo que yo estoy haciendo con vos es lo que yo también hago con él. O sea, le cuento lo que tengo que hacer porque confío de que con él las cosas me salen mejor. No solo confío, sino que también lo noto. Entonces, es como hacerlo parte de mi día a día. Desde charlar mientras... Por ahí te dicen, no, solamente charlas con él cuando estás rezando, por así decirte. No, podés charlar con él cuando quieras. Entonces... Y yo creo que también de eso se fortalece la relación y uno lo va conociendo más. Y yo creo que eso es lo clave porque lo vas conociendo personalmente y no porque nadie te lo cuente. O porque te digan que es así. Sino que lo vas conociendo. Tengo mi iglesia en Córdoba, donde templo la hermosa. Que bueno, cuando yo voy para allá asisto y eso, pero siempre intento conectarme si están en vivo o algo de eso. Es como... Mi iglesia para mí... Ah, ¿te conectás, por ejemplo, cuando hacen alguna transmisión o alguna actividad que están haciendo? Sí, sí, sí. Intento que sí. Por ahí estoy en el medio de la calle y no me puedo conectar. Pero intento conectarme y lo que yo entendí en todo este tiempo de conocerlo a Dios, de que la iglesia por ahí uno se la imagina cuando te dicen iglesia que es la estructura de la iglesia y el cura y todo eso. y en realidad es uno mismo porque uno es como... Yo la iglesia la veo igual como si fuera un hospital que vos vas cuando te sentís mal y te vas renovado. Básicamente lo veo como eso y es como uno también es iglesia. Uno si habla con él puede hacer lo mismo. Eso te pasó cuando estabas tan mal que fue una cuestión muy personal y ahí decidiste... O sea, no encontrabas una ayuda en la gente que estaba al lado o necesitabas algo más grande por decirlo de alguna manera. No encontraba y no buscaba ayuda en la gente que tenía al lado. Y me la agarré... O sea, yo confiaba en él. O sea, creía, sabía que existía algo. Nunca había tenido como una relación... Tan fuerte, digamos. Tan fuerte. Y yo llegué a Dios porque... Literalmente, te lo cuento. Es porque... Le estaba reprochando de que sentía que no estaba. Yo decía... Loco, yo creo en vos. ¿Qué onda? ¿Entendés? Sentías que no venía nada bueno? Que no, no, que no. Estaba tan mal que le decía por favor, si sos real aparecé conmigo o lo que sea. Me acuerdo yo estaba en el baño, estaba en la ducha y viste cuando te vas a la ducha a llorar. Y bueno, claro que no se escucha. Y ahí fue cuando quebré y desde dentro le pedía. Le decía por favor, no sé, quería que alguien me abrace pero no quería una persona. Y esa primera demostración, ¿cuál fue? Y a las días me habló y me dijo que él había escuchado cuando me dijiste y me empezó a decir todo específico. Todo lo que había dicho. ¿Cómo lo recibiste, digamos? Como algo que llegaba, digamos. Claro, fue muy raro. O sea, me lo dijo alguien que me crucé que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Entonces, y me dijo, hija, y yo no hacía falta que me dijera que era Dios. O sea, cuando me habló, es tan personal cuando uno tiene esa relación, por ahí le pedís cosas que vos sabés que las pediste en tu conciencia. Nadie te escuchó. ¿Por qué lo sabría? ¿Por qué vendría y te lo diría? ¿A través de otra persona que te quisiste en Córdoba cuando estabas todavía? Claro, claro. Yo estaba en mi casa y justo vinieron a casa unos amigos y yo salí de la pieza, yo me acuerdo que estaba encerrada en la pieza, salí de la pieza a buscar un té y cuando volví me cruzó y me dijo, me empezó a decir, yo te escuché cuando me dijiste, no sé, que querías un abrazo y que necesitabas el mío y así todo específico, literal, lo que yo le había dicho en la ducha que ni siquiera lo había dicho en voz alta. Me imagino que habrá sido muy fuerte, muy fuerte ese momento para vos. Fue apenas cuando me dijo, hija, simplemente sentí un calor dentro mío y sentí que ese calor sanó todo dolor que tenía, todo. Porque literalmente fue así, fue sanar desde dentro para afuera y poder contarlo y saber que es real pero porque lo viví es como de eso lo que se trata, ¿no? Así que es muy loco pero bueno, es como darle ese lugar. Viste que te dicen ver para creer, yo creo que es al revés. Yo creo que es creer y después ver. Tú le contanos un poco de tu vida en Córdoba. ¿De mi vida en Córdoba? Bueno, básicamente allá estoy en el campo, estoy aislada de todo. No, vivo cerca de la ciudad en auto pero es alejado porque, viste esas casas literal al lado de la ruta que vos decís quién vive ahí. Bueno, yo vivo ahí con mi familia. Y bueno, nada, nos movemos ahí en 2016 cuando yo me fui de viaje la primera vez. Volví y directamente no estaba ni cerca del colegio donde iba. el negocio que tenía mi papá ya no lo teníamos. Estábamos en otra casa completamente en el medio de la nada. Teníamos luz solar que se nos acababa no sé, día nublado. Olvídate de prender la heladera, olvídate de prender el tele, no había nada. Y fue como un poco acostumbrarme a esa nueva vida pero al mismo tiempo me hizo muy bien igual. Y mi vida allá en Córdoba es disfrutar a mi familia. antes daba clases y eso era lo único que trabajaba así que estaba full con eso. Pero básicamente ahora cuando voy es estar con mi familia ir al iglesia. Conectarte un poco me imagino también porque es como todo lo opuesto a lo que haces en tu día a día. Es desconectarme pero igual puedo estar conectada mediante Whatsapp y eso pero lo otro casi nunca se me carga ni nada porque la señal es muy poca. Ahí descubriste que querías ser bailarina en Córdoba no en esa casa pero en Córdoba. Desde chica igual desde chica yo imaginate que mi mamá bueno la única que cuando estuve embarazada que fue la última que fui yo de todos mis hermanos ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos hermanos tenés? Yo tengo tres hermanos tengo dos hermanas mayores que yo y un hermano mayor que yo así que nada eso somos bastante en la familia somos una familia grande somos una familia grande pero nada descubrí desde chica porque mi mamá en la panza me ponía me ponía auriculares entonces medio como que nací y ya ya nací bailando es como nací con el oído para hacer algo y desde los tres años era copiar a Shakira a Thalia que estaban en me acuerdo las miraba por por la tele viste cuando pasaban los videoclips los videos en esos canales de videoclips claro en esos canales de videoclips que era todo el tiempo pasar videos y yo me sentaba a ver eso y era intentar copiarlo y en un momento decidiste que te querías dedicar a eso cuando tenía 15 16 no cuando tenía 15 cuando tenía 15 me decidí de que de que quería hacer eso y quería ser buena en el baile y sentía que que tenía que dejar un par de cosas para poder dedicarle full tiempo a eso y que realmente sea como aprovechar ese tiempo ¿no? por eso también bueno yo dejé el colegio y después de ahí pues se me dio la posibilidad de viajar y fue como ok si quiero dedicarme al hip hop porque en ese momento cambié como de de estilo rubro claro porque yo hacía yo hacía clásico yo hacía puntas de yeso y eso entonces cuando me decidí a cambiar dije ya que estuve tanto tiempo haciendo clásico bueno ahora le tengo que meter a full a lo otro así que después de 6 años de clásico me fui para para Estados Unidos a aprender hip hop y lo hice durante 3 años que iba para allá un par de meses y volvía y así cuando volvía intentaba nada juntar plata como sea como para poder volver a ir entonces me volví a ir para allá y volví a aprender entonces eso fue como mi objetivo era llegar a los 18 cuando todos terminaban el colegio yo ya estando un poco avanzada en todo lo que era el baile o poder conseguir algún trabajo con el baile que en ese momento solamente estudiaba yo el baile así que no no era como posible ver ese trabajo o no sé o aparecer en videoclips o y esas cosas viste que por allá por Estados Unidos por ahí siempre es mucho más probable que te den trabajo de esas cosas que acá representaste Estados Unidos en un mundial de hip hop incluso ¿no? si 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 se me dio con el grupo que estaba entrenando allá que yo había hecho la audición y que quedé todo se me dio de ir a representar a Estados Unidos fue algo fui primero con Argentina y después como pasaba más tiempo allá y toda como mi mi escuela de baile estaba allá nada fui a representar a Estados Unidos pero por ellos y contaste que tuviste que dejar la escuela para poder dedicarte de lleno a esta cuestión ¿es algo que te gustaría retomar? siento que es algo que tengo que terminar porque es como algo que empecé entonces tú le terminalo básicamente pero ¿cuánto te quedan? me quedan tres años porque dejé terminando cuarto y bueno no sé de tonta no lo rendí no lo terminé pero me quedan esos tres años que igual siento que lo voy a agarrar y terminar cuando cuando me sienta en un toque realizada en eso que yo quería lograr porque como si lo agarro ahora de nuevo es para qué lo dejaste antes entonces si todavía no lograste lo que querías ¿por qué lo volvés a agarrar? entonces es algo más como que lo siento así si es algo que lo quiero terminar siempre lo tengo presente en mi cabeza como una deuda mía personal pero bueno no siento que sea el momento todavía porque todavía tengo tiempo ocupado para otras cosas si me empiezo a sentir un poco vaga voy a decir Tuli no estás haciendo nada hay que terminarla y desde ese momento y desde ese momento bueno que te dedicás exclusivamente al baile y demás a tener un millón de seguidores en Instagram media omisión en Twitch ¿qué pasó en el medio? que fue un boom me imagino donde deciste famosa en el mundo de las redes sociales fue en pandemia en realidad eso fue muy loco cuando pensé que había desperdiciado todo mi tiempo porque en pandemia un poco me había cansado de dar clases y eso porque nada por ahí me cancelaban las clases porque realmente nadie tomaba las clases y me decía Tuli vas a prender Zoom y no va a haber nadie y fue como medio ganaba en pandemia ganaba dos mil pesos al mes o sea no hacía nada no pagaba ni el celular entonces medio como que tanto esfuerzo que le ponía y tanta dedicación y desgasto físico también de que uno por ahí ok siempre tengo que traer algo nuevo para la gente para enseñar o lo que sea y te matás haciendo eso y era como no ves el resultado de nada no tenés de qué agarrarte para seguir haciéndolo medio como que el tampoco no tener ingreso para poder seguir tomando clases fue o ni siquiera nada que se me complicaba el wifi y esas cosas fue medio como que me sacó esas ganas como el que mi ingreso financiero o sea el baile hizo que también me la agarrara con el baile como enojo entonces como que era el motivo de todo lo que estaba pasando dije ya está estoy cansada de bailar y medio de la nada como que me encontré con una tuli que decía me gustó toda la vida bailar y ahora no quiero saber más nada fue como ¿qué hago ahora? y ahí fue cuando vuelvo a decir lo que te dije antes por ahí los procesos que uno siente que está todo mal es lo que te lleva a que esté todo mejor de lo que pensabas porque eso me llevó a sacarme de mi zona de confort de que era el baile y poder expandirme un poco más decir ok bueno puedo hacer otra cosa entonces me expandí quise no sé probar una plataforma de streamer que no sabía lo que era eso aprovechar los seguidores que tenía que no eran tantos como ahora pero igual era un montón de gente que te seguían por el baile que me seguían por el baile y dije bueno como les demuestro a esta gente a quien están siguiendo no solo a alguien que baila y fue encontré esa plataforma me empecé a conectar con ellos y me empezó a ir bien después conocí a mi novio que él ya era conocido entonces eso nada me dio como una exposición también pero pero nada fue como todo todo se fue llevando muy natural y a qué apuntás ahora porque vos siempre eras mucho de los sueños y de seguir los sueños y de no aflojar sí tal cual yo apunto que es lo que también un poco me conocí yo misma en pandemia y con todo este proceso a ser alguien que a ser un artista alguien que puede hacer cualquier cosa que le pidas entonces básicamente no es que sueño con bailar en tal lado no es que quiero ser cantante de algo quiero actuar para tal es simplemente mi sueño que me digan tú le haces esto y sabes que la gente me va a conocer porque lo haces bien o porque sabes hacer esto como tener mi público en todo que me conozcan completa entonces ese sería como mi mayor sueño que lo descubrí hace poco te digo porque por ahí me preguntaron y yo decía bueno te digo los sueños que tengo con el baile son tal 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 lo tenía súper claro en el baile ya estaba todo pero lo otro era como también lo quiero pero no conozco entonces dije Tuli entonces querés ser completa básicamente entonces mi sueño es eso como ser conocida en todo pero por hacer por ser yo en eso como llevar la personalidad de Tuli al canto llevar la personalidad de Tuli a una actriz entonces es básicamente poder ser todo hasta aquí Tuli Acosta muchas gracias por todo